Corrupción, desgobierno y falsedades. Columna de María Clara Ausfide. Tres palabras describen con toda claridad los dos años primeros del gobierno de Gustavo Petro. Corrupción, desgobierno y falsedad. O mejor dicho, cortinas de humo. A diario para ocultar, camuflar y esconder la verdad de lo que este gobierno se empeña en hacer. Destruir todo lo logrado por años después de los gobiernos anteriores. Oígase bien, destruir, no mejorar, sino acabar con lo alcanzado y así crear un caos total para gobernar. Al mejor estilo comunista, luego echar abajo todo lo privado y pasarlo de una u otra manera al control del Estado. Estado Supremo con control total sobre el pueblo como único proveedor de todos los servicios. Ahora Petro crea polémica por el cambio de nuestro escudo. En vez de enfrentar las crisis eminentes y gravísimas del país, como es el alarmante aumento de la violencia, los asesinatos de líderes comunales y soldados, los secuestros, el control de los grupos terroristas de gran parte del país, la desmoralización del ejército, también ejecutada desde el comienzo de su gobierno, Petro es un maestro de cortinas de humo y falsedad que mantiene a la opinión pública y a los medios discutiendo necedades mientras él se toma, una por una las instituciones y destruye la democracia. Quizá lo más demorador de este gobierno ha sido su nivel de corrupción, y eso en un país donde ya se conoce esta lacra, lacra que afecta a Petro. Desde la financiación de sus campañas políticas hasta los constantes escándalos de sus funcionarios, de los que Petro toma distancia, lavándose las manos, con total desvergüenza. Corrupción que afecta a otros gobiernos latinoamericanos como el de Nicolás Maduro, que tiene a Venezuela totalmente postrada. La corrupción, algo realmente catastrófico, tal como lo es un terremoto de magnitud 5 o 6 en la escala Richter, o una hambruna causada por sequías absurdas como las que sufre en África, algunos países cercanos al SAI. Cada acto de corrupción los hace más pobres, más miserables, porque cada centavo robado en la guajira, el chocón aliño, son miles de platos de comida que no llegan a las escuelas, son miles de niños que no comen, son cientos de centros de salud sin medicina, peor aún, sin médicos o enfermeras que atiendan a los pacientes. Cada centavo que se roban afecta a todo el pueblo, a todos nosotros, de muchas maneras. Lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos de París, donde Colombia no logró un desempeño de los años anteriores. ¿Pero cómo si en dos años de gobierno llevamos tres ministras de deporte, una corrupta y dos incapaces? Bueno, pero esto ocurre en varios de los ministerios de este desconcertante desgobierno. Esto nos lleva a mencionar solo dos desastrosos errores de Petro. Sus equivocadas actuaciones contra el desarrollo energético de Colombia, planteado y ejecutado por Ecopetrol por años con responsabilidad y acierto. La fatal mengua de la autosuficiencia gasífera del país en un 15%, debido a la disminución de pozos perforados. De 120 a solo 11 durante estos dos años, y algo muy similar en lo referente a la explotación petrolera. Ambas decisiones afectan directamente el costo de la vida de todo el pueblo que usa gas o gasolina. En dos años, Petro ha destruido mucho en lo bueno que teníamos. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del Superthanks. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.